ella me habla igual a mi como habla la Gaby bendito sea Dios que no me comparo y por que no ahora por que no con la catalana si tambien habla asi bien raro pero que ahora se identifica mas la Gaby por que? que tiene mas marcado y vos cuando dijiste a una p... como fue que dijiste? yo quería salir en la manda yo quería salir en la manda que pasa? que vamos a hacer? que vamos a hacer cuando? uy que fea se mira esta mujer me siento vete si hacemos otra ronda no otra depende de ella y lo mando pues no me he visto te has visto mirate ah chido no hombre si no es nada solo montones puntos pareces como pequita o como salpullido no salpullido como... como que la cara se te va a caer ah pero la Gaby quedó peor a veces de los ojos quedó todo el vasito así pero chuga se había quedado jodido pobrecito chuga lo de lo de la cara te va a durar quizás como dos semanas no creo si si como va te vamos oh my god jajaja pero si dos semanas va a andar en Colombia así pero no pasa nada si pero no pasa nada en dos semanas te cafeamos ahorita si pasa algo como llama chele por haber quedado así ah y crees que a toda lomba vaya a pasar algo y si esta fea viejo que le ve? aquí no respecta el filtro vea que esta fea como cara es libre como hombre no dice nada si es bruta ella vaya entonces vamos a seguir jugando porque un día es como un día de campo como un día con sueño con sueño después de comer le da sueño si le da sueño ay ahorita tengo ganas pero de la fuerza de ella a donde? vos la tienes? allá atrás la tienes ah ya te entendí no había entendido osea que chele es los buenos ánimos de él la motivación chele adelante venga chele hasta me había olvidado que andaba yo al igual que ella ahorita ah pero eso siempre acostumbre me besas pero dice que los bolos no le gustan pero el chele si le gusta no no hay bolos no hay bolos jajaja a como que el diablo diga que no es bolos jajajaja jajaja con amigos ya lo toma con boya no? ya lo toma ajá y hoy en el de los otros grupos de amigos para tomar desde el día que alumbró el sol este chele ya lo toma vaya entonces quiero ver tenemos vasos globos personas cuarta no quiere jugar ese bar pero vos querés agarrarte como chile solo por eso juguemos traigamos tres banquitos por favor traigan las chinas más fuertes que hayan a donde hay más sombras ahora hay más sombras aquí están los huevos y estos son crocs originales no te pegué con la manta y con los dedos ay no qué delicada de la llana al diablo pero está más fácil de agarrar esta está muy gorda no duele nada hija viera que sólo te va a quedar morado y todo pero acá mucha ropa mucha ropa mucha tres banquitos vamos a hacer las rondas voy a vos con quien recordemos no como la cosa vaya ponerte bueno y el chile pero no es necesario cuánto color solo las ruedas que terminan macho aquí determinamos oscuro luego las las arrugas porque las arrugas que te hacen ya la edad pero si lo hacen escondido la camisa no ellos siempre la regla y el que pierde ellos les pega vos no duele la llana mirá no ya sabrán vaya no duele ve ve si duele vamos a ver me duele 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 a la presión de llena la tuya también son tres una vida no es que para que sea más rápido es que así para una vida o dos o tres que sean iguales de golpe más potente empate y el verdad se acuerda se acuerda va 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 ya estuvo estaba bueno toquela otra vez ya como que tienen conexión está bien está bien al diablo al diablo al diablo ya está conectado ya está conectado ya está conectado se rotan se rotan se equivocaron se equivocaron se me fue el otro se me fue i n no Te cortes, tío. ¡Piedra, p'me el tiro allá! ¡Va! ¡Ay, huecuya! ¡Piedra, p'me el tiro allá! ¡Piedra, me lo tiro allá! Espérate, se me pudo la chiche. Me ha salido la chiche. ¡Piedra, p'me el tiro allá! ¡Genge de un mar! ¡Algo de uno! ¡Alco! yo me fallo me voy a pegar un chichal yo voy a pegar allá ya vontade con cuñi lo siento con cuñi y demasiado demasiado pero hasta se levantaba para darle a nadie hay que rotar déjale, déjale cambiamos ya ahí vos, te he coordinado te acuerdas vete allá vete allá ya sabes que sacaron vete allá ella, nosotros está conectado va a querer que vea el chile no, 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 no y dice el chile sin verlo yo pensé que jugando pero ya sabe no, no, no era eso el equipo de sirva vaya ay